Buenos días a todos y a todas. También a los compañeros y compañeras que siguen este informe a través del streaming. Como no podía ser de otra forma, mis primeras palabras en este informe tienen que referirse a la jornada histórica que nuestro país vivió el pasado jueves. Este 8 de marzo las mujeres han hecho aún más visible que la revolución política que están protagonizando y que es, sin duda, la señal más hermosa del nuevo país que se abre paso con el protagonismo social y político de las mujeres. Creo que es muy importante que digamos que lo que se expresó el jueves con la huelga de las trabajadoras y con millares de movilizaciones no es simplemente un acontecimiento propio de una coyuntura política precisa. Sino que estamos asistiendo a un movimiento tectónico de las estructuras sociales y culturales de la sociedad. Eso es lo que no fueron capaces de entender muchos actores políticos y mediáticos que se empeñaron torpemente en identificar con nosotros y que finalmente se vieron arrastrados por un movimiento de tipo hegemónico. Algunos no perciben el trabajo del viejo topo de la historia hasta que el topo se asoma frente a sus narices y lo que vimos el jueves no fue el éxito de unas formaciones políticas respecto a otras, sino el avance de la historia en nuestro país y no solo en nuestro país. Las mujeres, haciendo de la reivindicación por la igualdad y la justicia social el eje de una aspiración de país, han señalado el camino del cambio político en España. Quiero daros las gracias muy especialmente a las mujeres de Podemos, ayer os lo adelantaba en el grupo de Telegram, tanto a las que ocupáis responsabilidades como dirigentes como las que militan en la base, por un trabajo ejemplar en el movimiento feminista, en las instituciones y en nuestro propio partido, por habernos empujado a los hombres de este partido a jugar el papel que nos tocaba jugar. Un papel modesto, calladitos y aprendiendo de las mujeres. En una movilización feminista, a los hombres no nos toca ni dar declaraciones, ni ir en la cabeza de las pancartas, sino que nos toca aprender y apoyar a nuestras compañeras. Así que muchas gracias por hacer de Podemos una formación feminista, no solo por las palabras, sino también por los hechos. Y un aplauso para todas vosotras. Como planteaban, han venido planteando muchas compañeras y compañeros en las últimas semanas, en los últimos meses, la revolución feminista requiere de una atención de análisis político muy especial y, por eso, el próximo lunes, pasado mañana, el Espacio 2020, que ya compartimos con las formaciones políticas hermanas, estará dedicado en exclusiva a analizar la revolución de las mujeres en España. Creo que toca hablar en este Consejo Ciudadano de lo que ya parece como una primavera de movilizaciones. La inmensa movilización del jueves, así como la movilización de los pensionistas, anuncia en España una primavera de movimientos por la dignidad, que señalan, además, algo crucial, que creo que es fundamental que debatamos aquí. Y es que lo que amenaza la seguridad de las españolas y de los españoles no es ni Cataluña ni nuestra riqueza plurinacional. Lo que amenaza la seguridad son las políticas antisociales del Gobierno y de los partidos que sostienen al Gobierno. Por eso, frente al patriotismo de pulsera, esta primavera debemos contribuir, junto a los movimientos populares y a la sociedad civil, a armar un patriotismo social de lo común. Echenique y otros han hablado de patriotismo de la nevera, pero creo que este 8 de marzo se ha construido un significante. Frente al patriotismo de la pulsera, se levanta el patriotismo de los delantales. Y hay que decirlo claramente. Defender la patria es defender las pensiones, es defender la igualdad salarial de las mujeres, es defender la sanidad y la educación pública, es defender la vivienda como un derecho y es combatir la precariedad que amenaza a la clase trabajadora y a la juventud. Esta primavera, la España de los delantales, la España del mono de trabajo, la España que paga cada mes la cuota de autónomos, la España que peina canas con peores pensiones, la España obligada a exiliarse por razones económicas, la España de la cola del paro, la España de la escuela pública, la España de las batas blancas, la España diversa, debe abrirse paso y construir futuro frente a la corrupción, las cuentas en Suiza, la precariedad y el autoritarismo. Y ninguna bandera debe tapar al país que se está abriendo paso. Quería dedicar también alguna reflexión a la situación política que se vive en Cataluña. La crisis de nuestro modelo territorial como país se expresa claramente en la crisis política catalana que va camino de crionizarse. Vivimos una situación preocupante que algunos constitucionalistas de prestigio, como Javier Pérez Royo, han calificado abiertamente de estado de excepción autonómico. Que buena parte de los principales líderes del procesismo estén en prisión o oídos habla mal de la calidad democrática de nuestro país y de la capacidad de nuestro Estado, de nuestras instituciones y de las fuerzas políticas para resolver o para avanzar con mecanismos democráticos de diálogo y de negociación hacia la resolución de un conflicto político. Sin embargo, hay algunas cosas que creo que ya se pueden decir. La estrategia procesista de enfrentamiento con el Estado mediante amagos más o menos simbólicos de vías unilaterales facilitó la estrategia represiva. El giro autoritario de la monarquía agrupó a los partidos monárquicos en la lógica del 155 y abrió la puerta a un giro reaccionario y conservador en España que al menos tuvo dos dimensiones. Una dimensión emocional, simbólica e identitaria que tiene que ver con la guerra de banderas y una dimensión, y esta creo que es crucial para entender los cambios que se están dando en el momento político, emocional de tipo material. Es decir, la percepción de la posibilidad de ruptura del Estado, lo que implicó perturbaciones que afectaron no solamente a amplios sectores sociales, sino también a muchos sectores empresariales que identificaron el Estado como el depositario en el que reside la seguridad y en el que reside la estabilidad. Y eso seguramente facilitó una reacción conservadora contra quien era percibido como una amenaza a la estabilidad del Estado, contra quien aparentemente amenazaba las seguridades que proporciona el Estado. Sin embargo, a pesar de que la excepcionalidad se está crionizando, Cataluña ha entrado en un escenario reconocible, donde el debate político que tiene ahora toda la centralidad mediática es la investidura de una nueva o un nuevo presidente de la Generalitat, por más que esto esté rodeado de circunstancias de excepcionalidad. Creo que no mentimos si decimos que se terminó el momento del pánico y de incertidumbre máxima. El debate de investidura, para bien o para mal, tiene un final conocido para la gente, por muy complejo, por muy enrevesado y por muy excepcional que pueda ser. O bien acaba con la elección de un presidente, una presidenta y un gobierno, o bien acaba con nuevas elecciones, pero no en una ruptura. Al mismo tiempo, creo que también es claro y que tenemos que decirlo, se ha producido el agotamiento de la estrategia procesista. Y creo que es evidente que las contradicciones y las luchas internas en el seno del mismo procesismo están aflorando de manera más que obvia. La lectura del último artículo de Joan Tardá, que parece además que su organización política está haciendo como propio, del que quizás sea una de las mentes más lúcidas y de las almas más honestas del mundo procesista, creo que es muy útil para percibir esta situación de agotamiento. En este contexto, y aquí Vicente Navarro como representante hoy de Cataluña podrá extenderse más, creo que la apuesta de las compañeras y compañeros de Podem y de Cataluña en Común, por el diálogo, por las soluciones democráticas, por el entendimiento entre fuerzas progresistas y por dar centralidad a lo social, es lo más sensato. A día de hoy, la única institución catalana que gobierna y aplica políticas favorables a la gente es el ayuntamiento y creo que ese es nuestro mejor aval. Allá donde nosotros gobernamos, ofrecemos seguridad a los ciudadanos. Y a pesar de la excepcionalidad, creo que es obvio que el ambiente es diferente y que determinados niveles de intensidad emocional se han relajado. Y cuando las banderas bajas, la realidad y sus problemas estructurales aparecen porque nunca dejaron de estar ahí. Creo que se puede hablar de una vuelta a la centralidad de lo social y al mismo tiempo del fin de un mito, el mito de la superación de la crisis. El eje social y democrático ha vuelto a abrirse paso, tanto en las calles como en la agenda mediática. Pensiones, feminismo, derecho a la vivienda digna, libertad de expresión, educación, se abren hueco y expresan el malestar acumulado. Creo que se están abriendo grandes oportunidades de superar los marcos reaccionarios que se abrieron con el contexto de la declaración unilateral y del 155 en Cataluña. Y el elemento clave es que la recuperación tan cacareada por el Gobierno del Partido Popular y sus socios no está llegando a la gente. El Gobierno del PP se está revelando incapaz de dar respuestas a la amenaza fundamental hacia la seguridad de los ciudadanos. Creo que es evidente que el principal problema de España no es Cataluña, sino que el problema es que mientras el Estado esté parasitado por el Partido Popular, el abandono hacia la ciudadanía es total. Un dato, a modo de ejemplo, de una encuesta de la Sexta, dice que el 75% de los españoles no creen que las pensiones estén garantizadas y se muestran preocupados por el futuro. Eso quiere decir que un Gobierno que parasita el Estado ya no aparece como garante de la seguridad vital de los ciudadanos de nuestro país. Y esto implica que se está produciendo un giro a la hora de señalar cuál es la amenaza fundamental a la seguridad de los españoles y las españolas. Por lo tanto, creo que hay dos objetivos fundamentales en nuestro trabajo político. El primero, acompañar las movilizaciones. Y el segundo, ofrecer seguridad. Y el mejor aval son nuestras experiencias de Gobierno como realidad tangible de que en este país se puede gobernar de otra manera ofreciendo seguridad a los españoles. Es obligado en este Consejo Ciudadano detenernos en las luchas por las pensiones. Creo que nos han sorprendido a todos. Las pensiones tienen un carácter simbólico absolutamente crucial en el sentido común de la gente. Simbolizan mejor que ninguna otra cosa la seguridad material que el Estado debe proporcionar a la vida de la gente. Las pensiones son a la seguridad de la gente el equivalente de lo que pueden representar las fuerzas de seguridad respecto a la seguridad ciudadana. Así, si no se cree que las pensiones estén garantizadas, lo que ocurre es que el Estado social y la seguridad social están en peligro. La percepción que implica una movilización con tanto apoyo social sobre las pensiones es que esto no va solamente de pensiones. Esto va de todo un modelo social que se vincula a la protección social de nuestro Estado, al contrato social fundamental que hace en última instancia viable un sistema político. Esa movilización por las pensiones expresa una preocupación latente sobre el futuro que va más allá del derecho a cobrar una pensión que tiene que ver con el orden y con la seguridad y que presenta una oportunidad clave. Hablar de pensiones es hablar de alianza generacional. Los pensionistas y las pensionistas en este país lo que están haciendo es tender la mano a muchas generaciones que se van a ver obligadas a defender el contrato fundamental que asegura su seguridad de expectativas vitales en el futuro. Por eso el verdadero debate sobre la seguridad ciudadana y esto lo tenemos que decir claramente en todas partes no es el debate sobre la prisión permanente revisable como quiere el Partido Popular y sus aliados ni es el debate sobre los narcopisos como quiere Ciudadanos. El debate fundamental sobre la seguridad ciudadana es el debate sobre las pensiones sobre el derecho a una educación digna sobre el derecho a una sanidad digna y pública sobre el derecho a una vivienda digna. Ese es el debate sobre la seguridad ciudadana que es lo que se está viendo en las movilizaciones en la calle y lo que nosotros tenemos que ser capaces de traducir en políticas de gobierno. España no está demandando como primera necesidad ni patadas en la puerta ni un código penal más duro. Lo que España demanda es un Estado fuerte que garantice su seguridad material y la proteja vitalmente. Quiero hacer unos comentarios breves también sobre Europa. Pablo Bustín Duy, nuestro secretario de Internacional, completará después con más detalles estos comentarios. Creo que podemos hablar de algo que ya hemos señalado aquí varias veces que es el desmoronamiento de los sistemas políticos que dieron soporte a la Unión Europea. Y ya no hablamos de sistemas políticos de, digamos, países periféricos de la Unión. Hablamos del desmoronamiento político, del desmoronamiento de los sistemas políticos y de los países centrales. Todos vimos lo que ocurrió en el Reino Unido con el Brexit. Todos vimos el hundimiento de la socialdemocracia en Francia y la consolidación de la extrema derecha como principal fuerza de oposición en ese país. Hemos visto cómo en Alemania se ha consolidado una subalternidad sin precedentes del SPD y el crecimiento de la extrema derecha y lo que acabamos de ver en Italia con el éxito del movimiento Cinque Stelle y de la vieja Liga Norte que se ha convertido en una alternativa xenófoba en todo el país. Hemos visto también el desmoronamiento del sistema político italiano y el fracaso de todos los proyectos políticos que en Italia querían vincularse a la forma en la que se había construido la Unión Europea. Creo que en este momento los únicos socialdemócratas que están planteando alternativas serias en Europa son los británicos con Corbyn a la cabeza y los portugueses que han apostado por otro tipo de gobierno y otro tipo de alianza en Portugal y que tenemos el orgullo de encabezar junto a la France en su Miss de Mélenchon una alternativa de Europa social y diferente. Quería referirme también a algunas situaciones que afectan a los actores políticos en España algunas de ellas sin precedentes. La primera es una competición en la derecha. Ciudadanos ha rentabilizado su papel en Cataluña presentándose como el mejor defensor del Estado de las élites económicas y como el mejor exponente del peor populismo reaccionario. El PP, pese a ser el impulsor del 155 se ve lastrado por la vinculación con la corrupción y por el fracaso de sus políticas económicas tenemos un partido que gobierna que vive más preocupado porque sus dirigentes no vayan a la cárcel que por gobernar. Y hay un elemento muy importante el PP ha dejado definitivamente de ser el partido preferido del IBEX 35 Es verdad que el IBEX 35 no se casa con nadie pero a día de hoy prefieren a Rivera y esto no tiene precedentes en España desde el araquiri político que se hizo la Unión del Centro Democrático hace casi 40 años. La disputa electoral entre las derechas que señala una cierta vuelta simbólica al eje nuevo-viejo creo que tiene implicaciones muy interesantes que nos pueden afectar a todos. Con respecto al Partido Socialista creo que llegados a este punto solo podemos reafirmar decepción y tristeza Las primarias en el PSOE fueron probablemente uno de los grandes reveses que las oligarquías en este país padecieron en 2017 y prueba de ello es que trabajaron a conciencia para la victoria de Susana Díaz La victoria de Pedro Sánchez abrió perspectivas muy interesantes perspectivas que permitían imaginar un gobierno alternativo en España pero creo que no mentimos y constatamos con tristeza de que aquel espíritu de las primarias no queda nada y el Partido Socialista a nivel estatal hoy es absolutamente indistinguible del Partido Socialista si hubiera ganado Susana Díaz Creo que su comportamiento parlamentario como podrán expresar muchos compañeros está diseñado para no generar la más mínima dificultad al Partido Popular ojalá eso cambiara y la colaboración de gobierno que hemos construido con el Partido Socialista en ayuntamientos y también en algunas comunidades autónomas se pudiera dar a nivel estatal pero a día de hoy la unidad que hay que construir es con la ciudadanía que está pidiendo en movilizaciones sociales seguridad y tenemos la obligación de convertir esa unidad ciudadana en alternativas políticas de gobierno por desgracia de momento el PSOE no está creo que nuestro papel tiene dos dimensiones una dimensión que tiene que ver con el desafío que ha planteado en nuestro país la movilización social y otra es lógicamente la dimensión electoral llega una primavera de movilizaciones movilizaciones por los derechos civiles movilizaciones por las pensiones llegará a Madrid la marcha de la renta básica en abril es previsto que haya movilizaciones también contra los paraísos fiscales también de la marea blanca habrá movilizaciones también de los interinos y en el mes de mayo movilización de la gente trabajadora y de los precarios tienen que ser elementos fundamentales que tenemos que contribuir desde la modestia y siempre asumiendo que los movimientos sociales son autónomos a ayudar y a empujar y al mismo tiempo se prefiguran ya los desafíos electorales de 2019 tenemos que seguir siendo alternativa de gobierno los principales ayuntamientos de este país tenemos que consolidar nuestra presencia en gobiernos autonómicos y tenemos que seguir trabajando para ser la oposición al partido popular que es oposición de gobierno el encuentro en marcha 2019 tiene que servir para eso para ser útiles en las movilizaciones y para poner en valor nuestro modelo de oposición y nuestra capacidad de ser mejores gestores y alternativa al modelo del partido popular por eso es fundamental poner en tensión a nuestra organización para los desafíos de movilización social y electoral quiero señalaros ya terminando dos claves del desafío electoral que tenemos en municipales en europeas y en autonómicas las municipales y las europeas eran en toda España las autonómicas en varios territorios en 2019 el primero es que debemos apostar por la confluencia con las fuerzas políticas hermanas y con todos aquellos sujetos que puedan sumar al proyecto de bloque histórico de cambio en esa apuesta destacan a nivel estatal Izquierda Unida y Eco y por supuesto en Cataluña Cataluña en Comú debemos ir con ellos a las elecciones europeas a las autonómicas y a las municipales me consta que hay territorios donde los encuentros con otras organizaciones son más difíciles y por eso quiero escuchar a las secretarias y secretarios generales para que informen de la situación en sus territorios pero entiendo que nuestra voluntad debe ser siempre la de sumar fuerzas desde la diversidad hay un espíritu confederal que ya se ha construido en el grupo parlamentario del Congreso de los Diputados y en el Senado y también en algunos parlamentos autonómicos pero creo que ese espíritu no se puede quedar solamente en lo parlamentario y en lo electoral sino que tiene que servirnos para avanzar en un bloque histórico político y social de cambio y de gobierno la segunda clave y en esto quiero ser muy claro Podemos es el principal significante del cambio y el nombre de Podemos debe estar visible en todos los procesos electorales en los que nos presentemos Podemos nació hace cuatro años y debemos estar orgullosos de lo que hemos conseguido en tan poco tiempo y tenemos que estar en las próximas elecciones municipales europeas y autonómicas con nuestro nombre entiendo que podrá haber algunas excepciones especialmente en los municipios donde se han consolidado gobiernos del cambio en los que participamos pero la regla general debe ser que en las próximas elecciones la gente pueda votar a Podemos en las municipales en las autonómicas y en las europeas sin perjuicio de que nos presentemos con otras fuerzas políticas todas ellas en sus diferentes ámbitos deban tener la visibilidad como es lógico que les corresponda arranco una primavera social en la que debemos ser útiles en las movilizaciones en 2019 debemos consolidar los ayuntamientos en los que ya gobernamos y gobernar en más debemos gobernar en más comunidades autónomas y tenemos que ganar las elecciones europeas en 2020 el objetivo será ganar las generales y si los inscritos me siguen dando su apoyo mi reto es ser el próximo presidente de España muchas gracias